Vamos a empezar con un poquito del panorama internacional. El día de ayer lanza un mensaje, Dina Boluarte, luego que asegura que esta alianza del Pacífico que actualmente preside el presidente López Salvador, valga redundancia, no se la quiere entregar a la presidenta peruana y se lanza con todo en contra del presidente Obrador. La presidenta de Perú denuncia que el presidente Obrador se niega a entregarle la jefatura de la alianza del Pacífico. Aseguró este miércoles que México se niega a entregar esta jefatura por el apoyo político de su par mexicano López Obrador, luego de que encarcelaron al expresidente Pedro Castillo. También reventó en contra del mandatario nacional debido a el asilo político que se le ha dado a la familia de Pedro Castillo. Vamos a ver este duro mensaje que lanza la presidenta de Perú contra el mandatario nacional. El reconocimiento y con mayor precisión les va a indicar nuestra canciller respecto de la alianza del Pacífico. En enero de este año Perú debía haber asumido la presidencia pro-témpore. Sin embargo, por esa situación política del presidente del norte de México, hasta ahora está perjudicando a los pueblos que comprenden la alianza del Pacífico porque simplemente por seguir apoyando al expresidente que dio el golpe y además que tiene carpetas fiscales y ahí están en investigación, no nos quiere entregar la presidencia pro-témpore de la alianza del Pacífico. También queremos decirle al presidente AMLO de que un tema político es un tema político, pero un tema del desarrollo de los pueblos a través de las alianzas como en esta, la alianza del Pacífico, es tan importante para el desarrollo de nuestros pueblos. Creo que una mirada política no puede cerrar el camino del desarrollo de nuestras hermanas y hermanos que comprenden en ese bloque de la alianza del Pacífico. Pues ahí anda en su grito de desesperación, Dina Boluarte, que eso es lo que está sucediendo en Perú. La desesperación por conseguir reconocimiento internacional, si bien ya hay naciones que se han pronunciado, en el caso de Lula, Lula reconoció el gobierno de Dina Boluarte tras este golpe de Estado a Castillo. La verdad es que tras todos estos enfrentamientos y fallecimientos que se han dado en Perú, pues ya la verdad es que nadie se quiere acercar a Dina. Y el problema es que ya también se están dando cuenta que va a hacer repetirse la historia que en Bolivia, que cuando se den las elecciones, en el momento en el que se dignen a organizarlas, van a perder, van a correr a Dina y muy probablemente va a terminar tras las rejas, al igual que Yanin Áñez. ¿Sabes? Hay un dato que también llamó mucho la atención, me llamó mucho la atención, porque desde España, la oposición allá reclamó al gobierno español que están enviando armas a Perú, están enviando ellos armas a Dina Boluarte para reprimir al pueblo de Perú. Digo nada más para que nos quede claro el injerencismo también, el colonialismo que sigue imperando de los españoles en esta línea. Finalmente son gobiernos que defienden sus intereses y pues que también hay que ponerlo ahí en la canasta de esto que está sucediendo. Pero allá lamentablemente que pues se están perdiendo vidas con todo esto. Vamos al siguiente tema, Mau. Vamos a platicar algo de, bueno, ya estuvieron hablándolo tú y Nacho el día de ayer, pero el presidente se pronunció y por eso es importante mencionarlo y es que el día de ayer se registra ya de manera oficial el cierre de las cortinas de Aeromar, esta línea aérea mexicana que tenía operando ya más de tres décadas en el país. Finalmente el día de ayer se vence un plazo que se habría dado, una prórroga y es que el adeudo empiezan a darse datos sobre pues qué tanto debía realmente Aeromar y qué tan viable era. El adeudo en conjunto que tenían, bueno, que tienen todavía con el aeropuerto de la Ciudad de México, con el fisco y también con las empresas a las que les arrendaban los aviones, asciende a 4 mil millones de pesos. Por lo consiguiente, el presidente habló el día de hoy sobre el cierre de Aeromar y lo comparó curiosamente con el Fobaproa, ya que asegura, pues qué curioso, que los dueños de estas empresas siguen multimillonarios mientras que sus negocios se van a la quiebra. Vamos a verlo. Primero, lo de Aeromar, pues podemos decir que fue una empresa mal administrada. Son de esos casos en donde quiebran las empresas, pero no los dueños. Fue como o es como cuando lo del Fobaproa, bancos quebrados, banqueros ricos. O sea, los dueños se fueron, creo que Israel dejaron abandonada la empresa con deudas, pero de tiempo atrás, mucho antes de la pandemia. Lo que pasa que nuestros adversarios, pues todo lo que sucede nos culpan a nosotros. Y no le pagaban a los trabajadores, nosotros para que pues no cerraran la empresa, mantuvimos sin cobrarles pues deudas al Estado mexicano, al aeropuerto, al SAT, pues Infonavit, a distintas dependencias que le deben. Al final, ya dijeron cerramos, no podemos y se está buscando, fue la instrucción que di, apoyar a los trabajadores, se está buscando colocarlos, ya se ha avanzado bastante en eso, son alrededor de 500 trabajadores y a quienes compraron boletos se les va a reconocer su dinero, las rutas están dispuestas a cubrirlas, creo que tres líneas aéreas. Pues eso es lo que señala el presidente Obrador, esa es la mala costumbre que se tenía aquí en México, en donde los ricos nunca pierden, ellos recuperan siempre su inversión, mantienen su fortuna y los que andan sufriendo son los trabajadores, son los proveedores, son todos los que están vinculados a esta empresa, y al final de cuentas también la empresa Sierra y los ultra ricos, que mantienen esta riqueza, terminan invirtiendo en otra y embaucando a otros trabajadores y otros proveedores y demás. Fíjate que estaba leyendo un caso hace algunos días, incluso ahí por ahí lo sacaban en redes sociales, sobre esta empresa en China, Evergrande, que es esta gran empresa inmobiliaria que también entra en crisis, que era, pertenecía, o pertenece a uno de los que era uno de los chinos más ricos también, de aquel país, bueno, allá son los chinos, y que ahora con toda esta crisis de Evergrande, él tenía una fortuna de más de 43 mil millones, y ahora nada más su fortuna es de 3 mil millones, o sea, esa es la diferencia, allá no los perdonan como acá, si bien tampoco es adecuado y bueno para cualquier país y economía que se caigan las grandes empresas, también aquí, en este caso de Evergrande, obligaron a este señor a ponerse la del Puebla, o sea, si te vamos a ayudar por acá, se van a dar facilidades, pero tú también tienes que invertir, ¿qué es lo que ha sucedido aquí? por ejemplo con Interjet, los Magnani se pelaron, hay uno que está en Miami y otro que está en París, y ya se quedaron con toda su lana, este señor, el dueño de Aeromar, que se llama Kavit Sats, algo así, es de Israel, Israel mexicano, israelí, ya se fue a Israel, o sea, ya a él no lo van a tocar, aunque se van a presentar denuncias, y eso ya no se le va a poder hacer absolutamente nada, y el problema pues se va a quedar aquí, se le va a quedar al gobierno, con los adeudos en el SAT, con los adeudos en los aeropuertos, entonces, pues sí, ya hay que deshacerse de estos empresarios, que están acostumbrados a ser mantenidos, y no a ser realmente empresarios, como dice el presidente, a solo traficar influencias. Vamos al siguiente tema, Mau, vamos a platicar, sobre lo que dijo, el día de ayer, la jefa de gobierno, luego de los comentarios, vertidos por, Laida Sansores, en los cuales, pues dejaban, en evidencia, una millonaria fortuna, que asciende a cerca de, 250 millones de pesos, en propiedades, de los hermanos, de Lía Limón, en el cual incluso, podría esto duplicarse, dado que ya nos enseñó, Laida Sansores, el como, tenían propiedades, como por ejemplo, departamentos en Polanco, que habrían sido, comprados, o donados, con un monto de, 500 mil pesos, un departamento en Polanco, a 500 mil pesos, bueno, de esos no hay, diría, ni en los lugares más alejados, de la ciudad de México, pero esta, eh, Lía Limón, pues tiene, una gran visión empresarial, y bueno, logró, hacerse, de este, bien inmueble, ante esto, pues empezaban, y surgen las dudas de, ok, está excelente, que se dé a conocer esto, pero, y, si no se procede, si no se investiga, a fondo, pues esto queda, como un llamado a misa, ante esto, platicó, comentó, la jefa de gobierno, que, va, no descarta, que la fiscalía, inicie, investigaciones, en contra, de Lía Limón, la jefa de gobierno, no descartó, que la fiscalía, inicie, esta investigación, contra Lía Limón, alcaldesa, de la Álvaro Obregón, luego de que Laida, gobernadora de Campeche, exhibiera, estas millonarias propiedades, de la alcaldesa, la funcionaria, señaló, en conferencia de prensa, que será, la secretaria, de la Contraloría General, de la Ciudad de México, la que determina, si existen elementos suficientes, para que el asunto, llegue a la fiscalía, vamos a verlo. Una denuncia, en contra de la alcaldesa, de Álvaro Obregón, más allá, de, de, si se le apoyó, o no, o quien le apoyó, a que llegara a ser alcaldesa, habla de, de que mintió, en su declaración, patrimonial, de que habría, pues, propiedades, que no, no se declararon, y que habría ahí, también, ciertos vínculos, con su familia, que es empresaria, preguntarle, si esto amerita, una investigación, de la Contraloría, si ya se está haciendo, y que opina, en general, sobre, esta denuncia. Bueno, pues, tiene que revisarse, por parte de la Contraloría, y, en su caso, si es necesario, la fiscalía, pero, pues, tendrá que revisarlo, la Contraloría. ¿Y ya estaba usted enterada, de, de esto? No, no tenía información, ayer salió, y pues, normalmente, cuando hay una noticia así, pues, inicia un procedimiento, no, no tengo conocimiento, si la Contraloría tenía ya, un procedimiento, tendría que contestarlo, el Contralor. Pero, si amerita, entonces, una, una indagatoria. Pues, tendrá que decirlo, la propia Contraloría, a partir de, pues, la información que se, que sale pública, pues, que se revise. Gracias. Bueno, pues, ahí está la jefa de gobierno, hablando sobre este tema, sobre el asunto de Lía Limón, las denuncias que hace, eh, Laia Sanzores. Tengo entendido, ella había dicho que iba a presentar, incluso, una denuncia formal, en contra de Lía Limón. No sé si ya la presentó, cuándo sucederá todo esto, y, y, pues, bueno, ahí está, este tema, es importante, sobre todo en el caso del PAN, porque, está el asunto del cártel inmobiliario, que conocemos muy bien. A los panistas, en la Ciudad de México, les ha fascinado, el negocio inmobiliario. Ha sido la manera, en la que ellos, han llenado sus bolsas. No tanto desviando recursos, dinero, de las alcaldías, porque, ellos no han tenido, el control, de, de la, de la gubernatura, por decirlo así, de la jefatura de gobierno, en la Ciudad de México. Pero, sí han tenido las alcaldías, y encontraron esta manera, de hacer jugosos negocios. Y vaya, que se han llevado, muchísimo, muchísimo dinero. Y bueno, ahora aparece embarrada, Lía Limón. Vamos a esperar, a ver qué dice, el de, este, el contralor, el auditor, ¿cómo se llama este? Jesús Serrano, ¿no? Sí. Que es el que, también fue, a la alcaldía, Cotemoc, ¿se acuerdan ahí, con Sandra Cuevas? Él fue el que entró, y encontró, todos estos papeles, a la alcaldesa, en esta campaña negra, en contra de, de Claudia Sheinbaum. Y ahí está el pique, la verdad es que, sí hay ahí una, hay un choque muy abierto, entre los panistas, de la Ciudad de México, y la jefa de gobierno, en esta, pues en esta carrera política, y en esto también, la jefa de gobierno, tiene que irse con, también con mucho cuidado, y sus funcionarios, también, como este señor Serrano, que lo agarraban en curva, porque se fue al Super Bowl, ¿no? Y se hizo bolas, todo esto, porque él dijo, que se la habían regalado, Claudia dijo, que él lo había comprado, y se hicieron bolas, vaya, ni siquiera, si se pusieron de acuerdo, en el discurso, y obviamente, los panistas, traen esto, o sea, lo traen de bajada, a Serrano, que es el que estaría, investigando, al día Limón. Entonces, hay que tener, también mucho cuidado, hay que cuidar los puntos finos, porque los panistas, van a aprovechar cualquier cosa, para desacreditar a la 4T, para seguir haciendo negocios, como lo estamos viendo. Y es que responde Elia Limón, contesta a este tweet, de lo que había comentado, la jefa de gobierno, dice, lo he dicho, desde hace tiempo, Morena persigue a la oposición, no la corrupción, mi declaración, no tiene ni una sola mentira, mi patrimonio completo, está declarado, y no tengo nada que ocultar, pero entiendo, que León y el Jaguar, cree que todos, todos son de su condición, así también, sale, Santiago Taboada, y aunque nada, estaba llamando, con todo este tema, también, del cartel inmobiliario, lanza un video, en contra, de la jefa de gobierno, dice, tienes que conocer la verdad, Claudia y su maquinaria, opresora de Morena, no quieren que yo sea, candidato, para la jefatura de gobierno, ahora, fabricaron cargos, para acusarnos, a tres personas, de mi confianza, y a mí, pero no voy, a retirarme, les voy, a ganar, vamos a escuchar, un pedacito, de lo que dice, Santiago Taboada, vecinas y los vecinos, de la Ciudad de México, una información relevante, y que la Fiscalía, por órdenes del gobierno, de la ciudad, está tratando, de ocultar, para utilizar la política, y electoralmente, me han confirmado, que se libraron, órdenes de aprehensión, contra uno, de mis colaboradores, más cercanos, y dos exfuncionarios, de la alcaldía, que han participado, en mi administración, desde que anuncié, mi decisión, de buscar la jefatura, de gobierno, estas acciones, de persecución política, se han intensificado, esa es la única, y verdadera razón, por la que quieren, encarcelarnos, Claudia Sheinbaum, está construyendo, una elección, de estado, como informaré, con detalle, más adelante, se trata, de un montaje, judicial, y de fabricación, de cargos, tan absurdo, como improcedente, en términos legales, al mismo tiempo, violan, las garantías, del debido proceso, y se basan, en denuncias, anónimas, emiten, órdenes de aprehensión, en lugar de citar, a las personas, para que de manera, voluntaria, acudan, ante un juez, a defenderse, violando, la presunción, de inocencia, y abusando, de la prisión preventiva, negándoles, el derecho, a defenderse, en libertad, con la intención, de intimidarme, me han fabricado, carpetas, de investigación, sin que me permitan, conocer, siquiera, de qué se me acusa, las diferencias, políticas, se han convertido, en persecución, y en acoso, permanente, de todo el aparato, del estado, en contra, de mi gobierno, no, esta fiscalía, al servicio, de Claudia Sheinbaum, cubre con impunidad, casos verdaderamente graves, pues, ahí está la, la estrategia, no, es que esto es, esto es lo que va a hacer el PAN, en todo momento, por eso decía yo, tienen que ser muy, muy transparentes, muy cuidadosos, tienen que cuidar, sobre todo, estos detalles, con Serrano, si él es uno de los que se va a encargar, también, de auditarlos a ellos, pues, Serrano tiene que cuidarse, también, no puede caer en excesos, que sirvan para el desprestigio político, digo, sea cierto o no, finalmente son campañas, que impulsan los panistas para defenderse, ahora si dicen perseguidos políticos, yo no sé exactamente a quién se refiere, yo recuerdo que se mencionó de dos exfuncionarios, que efectivamente ya son buscados por la fiscalía, porque andaban pidiendo moches para dar permisos, aquí lo que llama la atención es que se refiere, que hay un tercer funcionario que es cercano a él, que se entiendo yo que sería el mero, mero coordinador, el que los coordinaba a ellos, y los mandaba a pedir el dinero, ese nombre todavía no lo he visto, no lo conozco, vamos a ver quién es, pero ya también lo tienen bien medido, este es el epicentro, la Benito Juárez, del cártel inmobiliario, y pues Zahawada es del grupo de Jorge Romero, es al que quieren poner como candidato en la jefatura de gobierno, él es el gallo, es el mero, mero, y curiosamente tienen ahí enfrente a Xochitl Galvez, que Xochitl se las va a pelear, y ya sacaron una encuesta, don Xochitl supuestamente va muy bien, para mí también que ahí hay otros grupos en el PAN, que le quieren quitar a Jorge Romero la candidatura, vamos a ver qué sucede, hay pleito entre ellos, definitivamente, pero en medio, la corrupción, la permanente corrupción de los panistas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!